Hola, buenísimo, ¿estás? ¿Qué estás haciendo, Ratiprín? ¿Ah? ¿Ah? Estoy llenando así. Ven, ven pa' acá. Ven, ven pa' acá paz. Ven. Venga, ven hermoso. Vengan pa' acá. Venga, ¿qué sabe? Hello... ¿Dónde está Rocky? ¿Dónde está Rocky? ¿Dónde está Rocky? Rocky, ven ¿Ven para acá Rocky? ¿Ven a Barty? ¿Ven a quién llegó? ¿Dónde está Rocky? ¿Dónde está Rocky? Sebatia, ¿qué estás haciendo? Sebatia muestra la veja Muestrala a la gente como te volteaste, muestrala a la gente como te hace. Ven para acá, Sebastián vente para acá. Ven, ven para acá. Yo con tres meses, yo me muevo mucho. Ya tiene cuatro. Ay, con cuatro meses ya voy a cumplir cinco. Papá sabe mucho. Papá sabe mucho. Ahora es una rata.